Hey, Mr. and Miss, Bruca Susteso, Saoco, and Joey Arroyo, my name, Mosaico, Matancero, everybody. Óyelo, esto es de peregrina, este es sabor de los tesos. Vámonos pa'l campo, mi compay. Eres seguidita, vámonos, que esta Navidad es siempre el da, que no me la voy a perder yo. Óle, ló, lé, ló, lé, ló, lé, ló, lé. En toditos los hogares ya se ve mucha algarabía. Todo el mundo se prepara a celebrar los alegres días. Voy ensillándola, llevo a mi compa y que nos vamos ya. Me parece la parranda, que se acerca la Navidad. Vámonos pa'l campo, mi compay. Pero enseguidita, vámonos, que esta Navidad es siempre el da, que no me la voy a perder yo. Óle, ló, lé, ló, lé, ló, lé, ló, lé. Empú es el primer trago, mi compay, ponga, se sabroso. Este año las Navidades, si es verdad que yo me la gozo. Donde quiera que me inviten, aquí estoy como ha presentado. Bebiendo ron de cachete y velando el lechón asado. Vámonos pa'l campo, mi compay. Pero enseguidita, vámonos, que esta Navidad es siempre el da, que no me la voy a perder yo. Escuchando Colombia, te lo dice el Joe, estas Navidades están de jajá. ¡Vámonos pa'l campo! 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 ¡Vámonos pa'l campo!